buenas amigos bienvenidos a tutoriales del mago en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo tutorial para su iphone ipod o ipad en el cual les enseñaré a lo que es realizar una copia de seguridad de sus imágenes de sus fotos contactos aplicaciones bueno de todo un poco de prácticamente de todo lo que tiene en tu dispositivo en tu computadora como respaldar toda esa información en tu computadora con un pequeño programa que no es itunes aunque para esto hay que destacar lo siguiente necesitamos tener instalado el itunes obviamente si no tienes el itunes pues yo se los dejaré para que se lo descarguen la descripción del vídeo con itunes cabe destacar que con itunes también se puede realizar una copia de seguridad pero el problema de itunes es que bueno la verdad yo no lo uso mucho y pues más fácil se me hace con otro programa bueno una vez que se tenga el itunes instalado vamos a instalar este programita que se llama itools correcto que con este programa es que vamos a realizar una copia de seguridad después que se instale y se guarda en la computadora lo que tenemos que hacer es abrirlo conectamos nuestro dispositivo correcto aquí el programa nos tiene que detectar nuestro dispositivo y ahora para hacer la copia de seguridad aquí en este menú izquierdo seleccionamos lo que queremos digamos la copia que queremos realizar en mi caso le voy a dar a media entonces aquí va a cargar todo lo que tenemos en nuestro dispositivo y aquí en el lado derecho tenemos lo que es música vídeos digamos los tonos podcast itunes you tv shows audio books music videos voice memos y playlist nosotros aquí seleccionaremos dependiendo de nuestra conveniencia lo que nosotros queremos digamos la copia que queremos realizar suponiendo que vamos a realizar una copia de seguridad de nuestra música aquí seleccionamos la música que queremos no copiar del dispositivo a la computadora yo no voy a copiar todas porque la verdad tengo bastantes y obviamente mientras más canciones tenga o mientras más canciones uno almacene pues el proceso tarda más en mi caso yo voy a copiar tres nada más correcto entonces se seleccionan las que se van a copiar y se le da el botón de exportar una vez que cargue aquí seleccionamos donde queremos guardar ese respaldo en mi caso yo voy a crear una carpeta en el escritorio llamada respaldo la voy a llamar respaldo iphone de esta manera ustedes pueden ponerle el nombre que quieran entonces aquí lo que va a hacer es pasar copiar todas esas canciones que hemos colocado previamente en la carpeta que ya habíamos dicho anteriormente esperamos a que cargue como dije anteriormente el proceso tarda dependiendo de la cantidad de canciones que se ha de copiar aquí en la nueva carpeta estamos viendo en el escritorio que fue la carpeta que creamos que nos copió voy a esperar que se abra aquí nos copió las tres canciones que hemos seleccionado cerramos aquí y bueno ahora vamos a dar un ejemplo con los videos aquí seleccionamos el video y se aplica el mismo procedimiento se selecciona un video en este caso voy a seleccionar este solo por este nada vamos a seleccionar estos dos se le da a exportar y bueno obviamente se hace lo mismo se selecciona la carpeta se le da a aceptar y se espera que cargue obviamente cuando se está pasando videos este proceso tarda un poco más que la música ya que los videos tienden a ser más pesados otra de las cosas que hay que destacar es que bueno uno nunca sabe cuando es necesario lo que es la copia de seguridad cuando uno debe realizar una copia de seguridad uno no sabe el día de mañana cuando la necesite por eso yo recomiendo que si no tienes una copia de seguridad en tu iDevice pues lo hagas de inmediato ok vamos a seguir aquí pues yo no voy a no voy a seguir copiando nada en la casilla de media pero digamos que tengo algunas fotos importantes digamos aquí puedo seleccionar en la parte derecha lo que es el álbum digamos algunas fotos y recuerdos y bueno aquí se selecciona digamos las imágenes que se deseen y se aplica el mismo procedimiento se exporta a la carpeta que se desee y se exportan directamente ok ahora bueno en el caso de iBook son libros en mi caso yo no tengo la aplicación ni tampoco tengo libros en el caso de las aplicaciones bueno fíjense que esta parte es muy importante ¿por qué? porque no solo estamos copiando las aplicaciones de nuestra de nuestro iPhone a la computadora sino que también este mismo digamos guarda el proceso de las aplicaciones y de los juegos me explico este juego no sé si ustedes lo han jugado Angry Birds bueno pues se sabe que varios como este que ya había mencionado tiene varios niveles a medida que yo voy jugando dicho juego voy pasando los niveles pues la idea es no solo copiar el juego sino que al momento de volver a pasar o por alguna razón tenga que eliminarlo y luego lo vuelva a pasar al iPhone la idea es no tener que pasar esa misma cantidad de niveles y bueno entonces eso se puede hacer con un backup ¿cómo se hace? pues sencillo se seleccionan las aplicaciones que se desean copiar ¿correcto? de la misma manera y bueno para hacer un respaldo se le da a la casilla que dice backup se le da y bueno seleccionamos la carpeta y le damos a aceptar entonces nos va a decir ¿está seguro del backup? si aquí bueno esto va a cargar obviamente las aplicaciones tardan un poquito más otra cosa aquí pues podemos lo que es digamos buscar una aplicación aquí en el botón de search buscamos una aplicación que ya tengamos en refrescar es bueno prácticamente actualizar la página por si hemos borrado una aplicación de nuestro iPhone pues eso le damos aquí y aquí se actualiza en el caso de backup vimos bueno estamos viendo que es para copiar el progreso y lo que es la aplicación el botón de un install es para desinstalar y o borrar las aplicaciones o los juegos que se desee y en el caso de instalar es cuando bueno es ya el proceso de que vamos a aplicar cuando pues creamos una aplicación y pues solamente la seleccionamos desde la computadora y la pasemos a nuestro dispositivo aquí en este caso como dije anteriormente pues normalmente se tarda vamos a poner en pausa un momento mientras esto carga o bueno no no hace falta vamos a minimizar ok no hace falta porque ya va a terminar está guardando lo que es bueno en el caso de Facebook pues obviamente como no es un juego ni tiene mundo no va a guardar digamos tanta información pero si va a guardar el caso de tener un correo electrónico guardado y todo eso ok bueno eh ahora para instalarlo pues por ejemplo bueno eso ya es después aquí en desktop digamos que es la pantalla que tenemos en nuestro iPhone veis todas las pantallas que tenemos y bueno las posibles ajá entonces aquí bueno yo ustedes si quieren realizar un backup es decir guardar esto pues ustedes lo hacen eh que más en storage este ya es la memoria file system estos son archivos de sistema que no les recomiendo que se metan en ese tipo de cosas en el caso de información pues es muy interesante ya que en información tenemos lo que son nuestros contactos eh del teléfono igual de igual manera se puede por ejemplo si al seleccionar dos se le da a exportar y aquí seleccionamos el formato que deseamos eh guardarlo vamos a guardarlo en este formato se escoge lo que es la misma carpeta ah no ya esperense exportar correcto vamos a ver hay que ponerle un nombre aquí le ponemos que se yo libreta le damos a guardar y pues este lo guarda eh ok en avanzado que tenemos aquí esto ya es para configurar el programa ahora bien eh como hacer para eh bueno disculpen esto se realiza es para cuando necesitamos restaurar nuestro dispositivo sabemos que el restaurarlo con iTunes eh se nos borra toda la información entonces esto es lo que se debe hacer antes de restaurarlo en el caso de que nuestro iPhone esté restaurado y tengamos lo que son las copias de seguridad de todo nuestra música y todo volvemos a abrir el programa eh y aquí seleccionamos lo que queremos eh pasar a nuestro iPhone suponiendo que la música le damos al botón importar seleccionamos la carpeta que en mi caso es nueva carpeta y aquí nos sale toda la música le damos a abrir y bueno nos va a pasar toda la música que eh que hemos colocado y bueno así mismo se hace tanto con los videos como las fotos aplicaciones y más bueno en el caso de aplicaciones pues ustedes saben que en aplicaciones no hay no no está el botón de importar pero está el botón de instalar que es el que le deben de dar bueno yo creo que eso es todo en este caso voy a borrar en este caso yo voy a eliminar estas canciones que yo las tengo ok bueno y pues así es como se usa una herramienta muy buena la recomiendo mucho llamada itools este bueno salvo a esto pues ya no queda más nada que decir solo despedirme y esperar a que se suscriban a mi canal de youtube en el link de la descripción le dejo el link del itools el itools le dejo el link de lo que es mi página de facebook mi otro canal de youtube para que se suscriban y pues les dejaré mi facebook personal para bueno nuestro facebook personal porque yo trabajo o mejor dicho somos un grupo junto con un compañero llamado david david y pues les dejaré lo que son el facebook y todo eso en el link de la descripción del video por si tienen alguna duda si quieren comentar algo etc bueno este tutorial fue hecho por aquellas personas que tienen esa pequeña duda y pues esta idea pues fue propuesta por mi compañero david muchos saludos desde venezuela adiós